Os voy a arrancar un motor un poco para que podáis oírlo. No sé si alguna vez el Moto X está en Gran Premio para que veáis. Es parecido al sonido de un Moto X de Gran Premio, pero aquí la diferencia es que está dentro de una celda de desayos y se oye un poco menos. Aunque eso os fijáis que tenemos puerta de seguridad, doble puerta, para bajar el ruido, porque si no aquí sería muy complicado trabajar. Entonces, lo pongo un poco para que lo veáis. Voy a poner hasta unas condiciones de ralentí, que son 5.000 revoluciones, hasta voy a coger unas 10.000, más o menos. Aunque no es su punto de trabajo, pues ahora vamos a trabajar hasta 16.500 nosotros, pero no puedo estar haciendo ensayos y demás toda la vez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!